Bueno, seguimos conversando sobre lo que ha ocurrido durante esta jornada y tomamos contacto con el senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya. ¿Cómo está, senador? Hola, Matilde. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, veo que además están trabajando ahora y sesión, ¿no? Así es. Bien, partamos con lo que nos convoca, senador. Lo vi la reacción que usted había expresado a través de sus redes sociales, pero eso había sido bien temprano, como a las 12, 12 y media. Le quiero preguntar, una vez finalizado el discurso, la cuenta. Fue más larga la cuenta, fue más larga. ¿Ah? Fue más larga que eso, terminó harto después que eso, la cuenta. Por eso, le quiero preguntar, luego de escucharla completa, ¿cuál es su análisis y su visión respecto a esta primera cuenta pública? Un favor, quizás, si se puede, ahí en la producción, bajar un poquito el retorno mío, porque me escucho ahí con eco, pero ahí parece que lo están corrigiendo. Bueno, fue una cuenta pública, Matilde, siempre en las cuentas públicas, después de que terminan, aparece la oposición diciendo que fue mala y el gobierno aplaude, arrabiar a su propio presidente y la coalición de gobierno lo aplaude. Yo creo que uno tiene que mirar en contexto una cuenta pública que de cuenta pública tiene poco, porque han pasado menos de 100 días desde el inicio del gobierno del presidente Boric. No hay mucho de que dar cuenta en términos objetivos, particularmente en las materias que más le importan a los chilenos, que son seguridad pública, la situación de la macrozona sur y lo que se va a hacer en agenda concreta en economía para hacerle frente al tema de la inflación, que es otra preocupación muy importante para los chilenos. Y de lo que viene hacia adelante, un poco en eso, yo creo que el presidente fue impecable en retórica, en puesta en escena, él tiene habilidades comunicacionales que le conocemos, muy cargada al simbolismo, muy cargada a las señales concretas, al mundo que apoyó a Gabriel Boric para llegar al gobierno, en las señales a las diversidades sexuales, en las señales en temas que son quizás más valóricos como la eutanasia, pero poco concreto, y ahí es donde yo echo de menos en la cuenta pública, o eché de menos en la cuenta pública, una agenda concreta donde se actúe con firmeza y determinación en la principal preocupación de los chilenos, que hoy día es la seguridad. Porque más allá de ponerle urgencia un proyecto que viene del gobierno anterior, que es la creación del Ministerio de Seguridad, más allá de mencionar algún tema puntual respecto a inversión en recursos, que son temas de continuidad para el tema de inteligencia, de dotación de equipamiento para las policías, no veo una actitud donde, por ejemplo, se ponga un punto de inflexión de que vamos a apoyar a nuestros carabineros, de que vamos a dotar de todas las herramientas necesarias, por ejemplo, en el estado de excepción, sin manos atadas, sin limitaciones, sin este apellido que se le puso al estado de excepción acotado, que es la discusión que tenemos hoy día. O sea, yo eché de menos en la cuenta pública una actuación o una afirmación más categórica de que se va a actuar con firmeza y determinación en el tema más preocupante para los chilenos hoy día, que es el tema de la seguridad. Y solamente una cuestión adicional, la segunda preocupación más importante de los chilenos hoy día, que es el tema del costo de la vida, de la inflación, de lo que es la economía fundamentalmente, particularmente en un segundo semestre que se viene muy complejo en esta materia, con una coyuntura internacional que está compleja. Yo también eché de menos de parte del presidente Boric, eché de menos de parte del presidente Boric, señales concretas para la reactivación de la economía y el empleo. Porque cuando tú planteas que una reforma tributaria podría contribuir en esta materia, las reformas tributarias no se conciben como una herramienta para reactivar la economía. Al contrario, son herramientas para ver cómo se recauda más en tiempos de bonanza económica. Y desde esa perspectiva me parece que es una herramienta que está muy cargada a los simbolismos también, impuestos a los superricos y otras de esa naturaleza. Creo que yo eché de menos más agenda en materia económica y en materia de seguridad. Pero si hablamos de simbolismos, también hubo reconocimientos a distintos grupos. Al gobierno anterior al reconocer y hacer un mea culpa respecto a lo que había, las críticas que recibió el presidente Sebastián Piñera en materia de la pandemia. y hubo incluso una salida de libreto. También hizo referencia al trabajo de carabineros, donde dice que... Carabineros, dígale al senador Chahuán que otro día o más rato. Fue en vivo, señor Chahuán, sí, fue en vivo. Ahí lo vimos. Escuchando que sí, del reconocimiento que... Sí, del reconocimiento que... Sí, del reconocimiento que... Sí, del reconocimiento que... Al presidente Piñera, también a carabineros que no habíamos visto una declaración tan explícita y diciendo que quería agradecer a los que riegan su vida por defender y proteger al resto de las personas que habían ido a visitar a uno que había sido un carabinero que había sido secuestrado, baleado, que los va a dotar de las cosas que necesitan. Al mismo tiempo, dice que él es el presidente que va a utilizar todas las herramientas que le otorgue la Constitución. ¿Qué ve ahí? Yo veo un simbolismo importante, Matilde, pero yo creo que tiene que estar acompañado de una agenda concreta. Porque cuando tú llevas menos de 100 días de gobierno y tu agenda ha estado marcada por indulto a los mal denominados presos del estallido, denominar de presos políticos a personas que participaron en la comisión de delitos graves, estado de excepción para la macro zona sur, pero con facultades amarradas o con letra chica, yo creo que falta ponernos de acuerdo. El presidente Boric, hace tres semanas usted se acordará que conversábamos respecto de la posibilidad de un gran acuerdo en materia de seguridad, pero de eso, concretamente, en una agenda donde uno vea que se va a actuar con firmeza y determinación en esta materia, se ha visto poco. Pero yo sí valoro, ahí lo quiero decir también, de buena fe. El presidente hoy día habló de la buena fe que tuvieron en su momento cuando era una posición para las críticas respecto al tema del manejo de la pandemia, del COVID. Buena fe que se expresó, curiosamente, en más de 14 acusaciones constitucionales, entre ellas al ministro de Educación y al ministro de Salud, justamente por el manejo de la pandemia. Pero de buena fe, yo le digo al presidente Boric hoy día, respaldar a carabineros, dotarlos del equipamiento, no amarrar de mano a nuestras fuerzas de orden y seguridad a la hora, por ejemplo, de combatir el delito, y que en ese combate del delito muchas veces puedan generarse consecuencias lamentables de personas con las que se están enfrentando, y apoyar a esas personas cuando existen denuncias que han ocurrido durante los últimos años de la situación que se trata de generalizar, de que todos son violaciones de los derechos fundamentales. Me parece que ahí el presidente Boric todavía ha desaprovechado una oportunidad para empoderarse como primera autoridad del país en el apoyo a carabineros, en el apoyo a las fuerzas de orden y seguridad. Porque otras cosas es ser oposición, el rol que le tocó ser como oposición de buena fe, entre comillas, presentó acusaciones constitucionales por el manejo de la pandemia. Hoy día reconoce el manejo de la pandemia. Yo solo encuentro que es parte importante de las cosas que se hicieron en la cuenta pública hoy día. Es que aparentemente él reconoce desde el rol que está desempeñando todo lo hecho por sus antecesores y se fue bien atrás. Por eso que le preguntaba que tal vez había habido en este tiempo de ejercer el rol un cambio, una maduración, que no sé si usted la ve en la coalición que acompaña al presidente. Porque claro, hay muchos anuncios, pero por ejemplo, en 15 días más tocaría al Congreso votar si efectivamente se va a renovar el estado de excepción constitucional en la macrozona sur. ¿Cómo ve usted que la coalición puede responder a toda la convocatoria que ha hecho el presidente? Yo veo más madurez en el presidente que en su coalición. Veo más responsabilidad del ejercicio del cargo en Gabriel Boric que en el Partido Comunista. Y lamentablemente cuando a Gabriel Boric le toca tomar decisiones, al Gabriel Boric, presidente de la República, le toca tomar definiciones. Como por ejemplo en el estado de excepción constitucional, hace un par de meses atrás, en el tema del 10%, dándose cuenta de las implicancias que tenía en la economía el tema de los retiros. Un darse cuenta, un darse cuenta que es diferente de haber sido oposición al gobierno anterior y hoy día tener que tomar definiciones, tener que apoyar a carabineros. Hay obviamente un cambio de actitud. Si el tema es si su coalición va a estar disponible a cambiar de posición, sobre todo la parte más de la extrema izquierda, particularmente el Partido Comunista. Esa es una definición y son señales que el propio Gabriel Boric tiene que ser capaz de darle a su coalición. Yo creo que hoy día, en un discurso bien hábil comunicacionalmente, yo creo que el presidente Boric es una persona que tiene habilidades retóricas, comunicacionales, de orador bastante notables, pero falta en términos de una agenda, particularmente en seguridad, firmeza, determinación, más allá de lo que le pueda reclamar el Partido Comunista, por ejemplo en el estado de excepción constitucional de la Araucanía, por ejemplo en señales que se le entreguen a las fuerzas de orden y seguridad. Porque cuando se habla de reforma carabineros, un ratito más adelante vamos a votar el 4 de septiembre la refundación de carabineros. Y es una refundación de carabineros que viene escrita por parte de su coalición que está participando en la convención. ¿Reforma carabineros? Él habló de reforma carabineros, Matilde, pero en la convención se escribió una refundación de carabineros. Claro, pero en la convención todavía no hemos llegado a la convención. No, no, pero en el fondo creo que es importante, Matilde, porque en el fondo cuando él, siendo parte o siendo el líder de una coalición que en la convención hoy día está escribiendo el futuro de esta institución, porque el presidente Boric puede hablar de una reforma carabinero. Reforma carabineros hemos tenido varias en los últimos años. Hay una modificación del Ministerio del Interior que se divide en el Ministerio de Seguridad y en el Ministerio del Interior, pero la convención, un par de cuadras más allá de la moneda, está refundando carabineros, transformándolo en una institución civil, de naturaleza civil, versus la orientación militar que ha tenido durante toda su existencia. Y creo que eso es una refundación y lamentablemente la ciudadanía quizás hoy día no lo entiende tanto, pero es tener una policía más parecida, por ejemplo, a lo que ocurre en Argentina, de lo que ocurre en Chile. Son diferentes naturalezas, distintas instituciones, y obviamente la convención ha pensado más en una refundación de esta institucionalidad. Así que todo lo que ha anunciado también el presidente hoy día uno tiene que hacerlo conversar ¿Y usted cree efectivamente, senador, que la constitución, tal como están planteándose todas las cosas, es reflejo de lo que piensa el presidente en todo? Porque hay varias cosas que pareciera que al presidente no le gustan. Entonces tendría que votar rechazo, vos, Matilde. Entonces tendría que inclinarse por la opción de... No sé hacia dónde se va a inclinar su balanza. Él dijo a lo menos que las dos opciones eran válidas. Me imagino que tratando de despejar un poco las dudas. A mí me pareció... Yo, Matilde, destaco eso del discurso presidencial hoy. Creo que es de las cosas más notables de no haber hecho algo que hizo la semana pasada con este video que se difundió donde se mostraba una cierta inclinación hacia la opción a prueba, incluso declaraciones del propio presidente Boric, donde debió entender de cuál era su historia en esta materia. Pero cuando tú ves que lo que está construyendo la convención en materia de seguridad es algo que tiene un tinte refundacional. Por ejemplo, en una institución como Carabinero, uno lo entiende menos respecto del tono que se da en el discurso hoy día. O sea, cuando la convención, tres cuadras más allá del Palacio de la Moneda, está refundando Carabinero y tiene al presidente Boric hoy día hablando de ver cómo se reforma, cómo se mejora, cómo se apoya Carabinero, son instancias que no conversan a mi juicio y creo que es importante poner en evidencia esta situación. Claro. Yendo a otros temas, senador, porque también estuvo marcado por anuncios en materia de seguridad social que tienen todos que ver con la reforma tributaria que se va a presentar. ¿Qué le parece a usted la presentación de esta reforma tributaria? ¿Cómo se va a presentar? Porque aparentemente se dividiría en tres partes para que se pueda ir aprobando en la medida que se va avanzando y cómo se va viendo que responde la economía. ¿Qué es lo que ve usted primero en materia tributaria y luego en esta ambiciosa hoja de ruta en materia social que planteó el presidente? Bueno, primero como principio ordenador, a nosotros nos parece que es importante tener herramientas que permitan recaudar para financiar políticas sociales. Eso es algo con lo que nosotros estamos de acuerdo. No conocemos el contenido de la reforma tributaria y entendemos que ciertas materias como la minera y otras que se van a ir por carriles separados. Segundo, la coyuntura y el momento económico importan a la hora de enviar un proyecto de reforma tributaria al Congreso. O sea, todo indica, no lo decimos, no lo vamos a inventar acá en Chile, incluso tiene que ver con señales de los mercados internacionales, analistas internacionales en materia económica, que se viene un segundo semestre muy duro para la economía mundial. No va a ser inocua una reforma tributaria que no está pensada como una herramienta de recaudación. Y desde esa perspectiva, si tú empiezas a buscar simbolismo de lucha de clases del siglo XXI, como muchas veces ocurre con las reformas tributarias, por ejemplo, una cuestión como el impuesto a los superricos, que es una herramienta que recauda poco, impacta en la economía, impacta en la generación de empleo y en el crecimiento económico, bueno, hay que ver cómo se va a concebir. Pero nuestra disposición a mirar cómo somos capaces de recaudar más, cómo somos capaces de financiar políticas sociales, como pensiones, como salud, como educación, está. Y estamos disponibles a conversar con el gobierno, porque obviamente esto es algo que se tiene que acordar acá en el Parlamento, pero de nuevo, sin tanto simbolismo respecto a lo que, por ejemplo, puede ser una medida que yo veo con preocupación como el tema del impuesto a los superricos. Y un principio ordenador, sí. Sí, quienes más tienen, quienes más tienen, y esto no necesariamente tiene que ver con el impuesto a los superricos, quienes más tienen son los que más tienen que contribuir. Se puede hacer por la vía del impuesto a las empresas, por la vía del impuesto a la categoría, en este caso. Bueno, el ministro de Hacienda ya no habla de impuesto a los superricos, a él ya desde el Banco Central tampoco le parecía una buena idea, y él habla a los mayores patrimonios, que no sería lo mismo, ¿cómo ahí usted hace una distinción o no? Yo hago una distinción, tú puedes afectar las utilidades de los grandes patrimonios a través del impuesto a la renta, en este caso también a través del impuesto de primera categoría de las empresas, o el global complementario, que son impuestos que son progresivos y se recauda más en función de que las personas vayan generando más utilidades. Pero es distinto afectar un patrimonio que, por ejemplo, puede estar inmovilizado y no está generando utilidades más allá del incremento patrimonial que se vaya generando. Ahí hay discusiones respecto a lo que significa, por ejemplo, el impuesto a las herencias, que es propiamente un impuesto patrimonial, y lo que puede ser un impuesto a la renta, donde quienes más ganan tienen que pagar más. Y en la medida, obviamente, que se generen utilidades respecto a eso. A mí me parece bien... Habla ahora de impuesto a la riqueza. Dice, el denunciado no es un impuesto a los superricos, sino que es un impuesto a la riqueza. Eso es exactamente lo que dijo el 9 de mayo. Sí, sí, y entiendo que está pensado, por ejemplo, en bienes de lujo, entiendo que está pensado en, no sé, las personas que tienen yate, autos de gran valor. Y hay que ver cómo conversa eso también con irrupción de nuevas tecnologías. Autos eléctricos, por ejemplo, que son autos caros, pero que son menos contaminantes. Bueno, es toda una discusión. Yo creo que el principio ordenador, más allá de si tú vas a estar afectando, entre comillas, la riqueza, tú tienes que ser capaz de lograr que quienes más utilidades están generando, quienes más recursos tienen, sean las personas que más... Y eso ocurre hoy día con la aplicación del impuesto a la renta, ocurre hoy día con la aplicación de los impuestos que graban a las personas del global complementario. Así que es parte de lo que obviamente podemos discutir, y quizás una buena señal, en la medida de lo que tú me dices, Matilde, yo no he estado participando en la Comisión de Hacienda, en las discusiones previas a la reforma tributaria, no soy parte de la Comisión de Hacienda, pero sí entiendo que la lógica está dada justamente porque quienes más tienen, quienes más generan, más impuestos pagan. Y bien que se salga de las lógicas de impuestos al patrimonio propiamente tal, que no funcionan, que no recaudan, que son señales muy contradictorias, sobre todo en tiempos de vacas flacas en materia económica, que es lo que está ocurriendo hoy día a nivel mundial, y que afecta a la inversión, el crecimiento económico y también el empleo. Senador, y en algo que probablemente va a complicar a su partido, especialmente el presidente anunció urgencia a la ley de eutanasia. ¿Cómo ve usted ese anuncio? No complica tanto al partido por el hecho de... porque este es un proyecto que se ha discutido harto en los últimos años. Yo te voy a hablar en términos personales. La dignidad humana es un valor demasiado importante para las ideas que nosotros defendemos. La dignidad humana y la libertad también es un valor muy relevante. La pregunta es si una persona que está hoy día en el sistema de salud público chileno, con una enfermedad terminal, sin posibilidad de acceder a cuidados paliativos, sin posibilidad de tener tratamientos que le permitan controlar el dolor de la enfermedad que padece, tiene libertad para elegir. Porque esa persona probablemente lleva un dolor extremo, que no tiene cuidados paliativos, que está atendido en el pasillo de un hospital público, sin los remedios adecuados. Lo más probable es que prefiera tomar una definición de terminar con su vida. Y eso a mí me parece que en el ámbito... pero me parece que esa persona no tiene libertad. Y quizás hay una discusión más profunda que darse sobre si nuestros pacientes, sobre todo en el sistema de salud público chileno, tienen libertad para tomar una decisión. Si estuviéramos en Dinamarca, si estuviéramos en Noruega, en países donde el sistema público te ofrece todas las condiciones para tomar una decisión de manera absolutamente libre, yo creo que podríamos dar ese paso. Y creo que es una discusión que tiene que ver fundamentalmente con la dignidad humana y con la libertad de esa persona para tomar esa decisión. En Chile, mi convicción es que los pacientes del sistema público, al no contar con cuidados paliativos, muchas veces prefieren tomar una decisión de decir, bueno, está en mi grado de dolor, está en mi aflicción por una cuestión de salud, que prefiero tomar una decisión tan dramática como terminar con la vida. Pero si no dependiera de los recursos, senador, ¿podría contar con votos de algunos parlamentarios de la UDI? Sí, ha contado en otros momentos con votos de parlamentarios de la UDI. Reitero, acá hay una visión de libertad y de dignidad de la vida humana. Nosotros creemos que en ambas dimensiones, en el sistema de salud público chileno hoy día, no se reúnen las condiciones para que un paciente, sujeto en el estado perfecto, que tú me preguntas, Claro, porque eso significa que hay falta de recursos, pero hay situaciones donde ya no hay mejoría posible. Totalmente, totalmente, pero tenemos, exactamente, pero avancemos primero en lo que significan justamente los cuidados paliativos. Ya ha sido la pelea, la gran pelea que hemos dado desde la Comisión de Salud, de decirle, bueno, a los gobiernos, al gobierno anterior, a este gobierno, avancemos en cuidados paliativos. Si una persona tiene que tomar esa definición, que haya contado con todas las herramientas, con todas las vías, justamente para que esa decisión sea libre. Es fácil para un paciente que se atiende en la clínica, la esconde, es decir, bueno, he tenido todas las herramientas y, bueno, prefiero tomar esta decisión. Pero cuando tú lo estás tomando desde un pasillo, desde un hospital público, en condiciones de indignidad, me parece que justamente el valor de la dignidad de la vida humana no es respetado y no hay una libertad real de esa persona para tomar esa definición. Es un tema bastante complejo y no tiene que ver con convicciones, ni no tiene que ver con una cuestión tan de tipo, de que esto sea propio de la derecha. O sea, reitero desde el punto de vista de esto en el ámbito de la dignidad humana y en el ámbito de la libertad de la persona para tomar una definición que sea realmente libre para tomarla. ¿Bajo esas condiciones sí contaría con su voto? Bajo esas condiciones... Yo te digo, si yo estuviera en Noruega, en el sistema público donde la persona tiene todas las condiciones, o a lo mejor... No, pero estando en Chile, si a una persona se le da las posibilidades o se restringen, digamos, las situaciones a casos determinados, ¿cuenta con su voto? Vamos a revisarlo. Este tema lo hemos discutido mucho con el entonces... Éramos compañeros con la bancada, con Jaime Belolio. Fue parte de nuestra discusión. Avanzamos en cuidados paliativos. Por eso parte de nuestra discusión también más profunda en materia constitucional tiene que ver cómo somos capaces de proveer en materia de salud. Ponerlo dentro de los pilares fundamentales de un Estado social de derechos que garantice las condiciones de salud a los habitantes de Chile, no solamente provistas por el monopolio estatal, sino que provistas también por el sector privado. Aparte de las discusiones que son más relevantes. Creo que ahí debe estar puesto el foco antes de que estén preocupados por lo que viene en la cuarta derivada, como puede ser la eutanasia, que son temas bien simbólicos para el mundo del presidente Boric. Yo entiendo desde esa perspectiva que hoy día se den señales a la diversidad sexual, se den señales por el tema de la eutanasia, pero si tú me preguntas a mí, donde me preocuparía primero es que nuestros pacientes del sistema de salud público chileno cuenten con las condiciones de dignidad y libertad real, no libertad sujeta a la capacidad adquisitiva de esa persona para tomar una definición tan dramática como poder terminar eventualmente con su vida. Así es. Muy bien, senador Javier Macaya, le queremos agradecer este tiempo con CNN Chile, la conversación, por cierto, y buena tarde de trabajo, entonces. Gracias. Estamos acá, tenemos hartos proyectos de ley, viendo acá durante el resto de la jornada. Bueno, cuéntale al senador Chaguán, que salió en directo para todo el mundo. Que esté muy bien. Le digo, ¿no? Si me vino a abrazar, viejo, estamos en la coalición trabajando juntos, pero bueno, estamos bien. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.